¿Quién utiliza el no arreglo? ¿Los políticos? Entonces en una negociación, ¿por qué nosotros no utilizamos el qué pasa si no hay? ¿Qué es lo que estoy llamando? Te estoy llamando la urgencia. Te estoy solicitando y tenemos que elaborar eso, tenemos que ver eso. Que te va a ayudar muchísimo a cerrar el acuerdo. Yo sé que muchas veces nos molesta y nos da miedo mostrar urgencia. Creemos que es una forma de engañar. Pero si vos tenés un proceso bien identificado, no vas a engañar a nadie si no estás acelerando que el proceso. Y déjame que termine con el proceso, porque son siete pasos o siete principios. Y te voy a mostrar por qué hablo de proceso y nunca de resultados. Eso es algo que tenemos que empezar a entender. Porque nosotros como seres humanos, como profesionales, estamos focalizados en los resultados. Pero el gran problema es justamente ese. Y te lo voy a demostrar. Para que veas que la historia, cuando yo te cuento una historia, si yo te cuento el resultado primero, ¿qué pasa? Ah, no, no quiero escuchar. Pero, ¿cuántas veces te has dado cuenta de que del punto A al B, todos llegamos por las vivencias que tuvimos? No llegamos porque alguien me lo dijo. Pero si todos vemos esas vivencias, nos damos cuenta que es lógico de A a B. Pero nos molesta si yo estoy en A y tengo que ir a B porque vos me lo decís sin haberme lo explicado. Y eso es mostrar a una persona el resultado. Y de ahí, el no arreglo, y de ahí llegamos a escribir su victoria. Escribimos la victoria. Bueno, esta es una estrategia de William Uri, profesor de acá en la Universidad de Harvard, donde William demuestra algo brillante, que es justamente si yo preparo a mi contraparte a que entienda por qué es una victoria lo que está logrando, es cuando más vamos a cerrar el acuerdo, más se va a sentir cómodo. Y la implementación del acuerdo es fundamental. Hace más de ocho años nosotros estamos en todo. Preparar esto, utilizamos esto, que es uno de los elementos más fuertes para cerrar acuerdos. Fundamentalmente, cuando hay complicaciones en la implementación. Yo estoy en un divorcio. En un divorcio, si yo no logro que ambos vean que la implementación va a ser, y los chicos van a sufrir. Yo estoy en una merger acquisition, en la compra y venta de una empresa. Si yo no logro que ambos vean que hay una victoria de ambas partes, ¿qué van a hacer? Se van a matar y van a decir, bueno, ¿el problema cuál fue? El problema fue la cultura, que es algo que es muy de moda. Eh, no, ¿por qué la unión de estas dos empresas no funcionó? Ah, por la cultura. Todos sabemos que no fue la cultura. Pues tuvimos negociadores que no supieron hacer las cosas y lo único que estaban pendientes es en el resultado. Te lo muestro. Si vos tenés un proceso, el proceso da resultados. Focalizarte en el proceso te da ansiedad, te da miedos, te da inseguridad y no te ayuda a entender. Entonces, si estamos en una economía donde... Yo estoy acá en Estados Unidos, vos estás en Ecuador, vos estás en México, vos estás en muchas partes del mundo. Estamos en una economía donde persuasión es clave hoy en día. Ahora, tenemos que preocuparnos más por el proceso que por el resultado. El proceso te va a dar excelentes resultados. Focalizarte en el resultado en vez del proceso te va a dar resultados mediocres. Siempre. Te lo da una y otra vez. Vos fíjate, yo tengo de nuevo, vuelvo acá, yo tengo que comprender primero. Ahora se dan cuenta que comprendo la necesidad y el problema. Ayudo a que ambos comprendamos. Vamos a planear. Vamos a planear esa propuesta, las opciones que habla el método de Harvard y vamos a tomar la acción. Vamos a decir, vamos a pedir para que, para descubrir si hay un no. Como hablan muchos, los mejores autores en esto, lo han desarrollado. Y después vamos al cerrar. Tenemos que cerrar. El cerrar, tenemos tres elementos. Y esto es un proceso que si vos mejoras tu proceso de negociación, utiliza este. Es claro, este es como la historia. Si mejoras tu proceso de negociación, si te das cuenta, en vez de estar preocupado en el resultado, preocupate por comprender. Después preocupate por planear. Preocupate por tu propuesta que esté conecta. Preocupate por cómo pedís para obtener esos no. Que los queremos las objeciones. Y después preocupate por mostrar el resultado. Uno se va preocupando por eso, es donde uno obtiene mejores resultados. El truco está, como abogados, como jueces, tenemos que darnos cuenta de que ahí tenemos que ir. Tenemos que ir a un proceso que requiere preparación. Y me requiere la preparación, ¿para qué? Para entender. Nosotros estamos en la parte del proceso. Cuando yo estoy en la parte del proceso, ¿por qué la negociación es simple? Porque en toda negociación yo tengo que trabajar primero y que es, por lo general, lo que más tiempo lleva. Yo tengo que trabajar en comprender al otro. Yo quiero comprender al otro. ¿Cómo? ¿Cuáles son estadísticamente las mejores formas de comprender? Es cuando yo me preparo. Y uno dice, pero no, pero cuando uno se prepara para la negociación, es cuando uno logra mejor resultado. Y vos fíjate, si yo me preparo en la negociación, vos decís, bueno, este, bueno, sí, todos los métodos, todas las formas de negociación tienen distintos puntos. Vos fíjate una cosa, no es así. La empática teoría persuasiva, porque estamos utilizando empatía. Cuando yo estoy acá, si vos te fijas, esto no te habla de que es tu necesidad, es tu problema. Te habla de que es del otro. Yo en la etapa uno estoy comprendiendo, estoy en la mesa, estoy comprendiendo al otro, que es una de las cosas que más nos cuesta. Como ejecutivos, como profesionales, como abogados, como siempre, como jueces, siempre estamos como. Creemos que el tiempo nos apremia y que estamos dándole a ellos lo que nosotros queremos que ellos sepan. Entonces empecemos esta semana a probar lo contrario. Vos probás, vas a ver. Vos probás, en vez de darle, vos empezás a descubrir que lo que vos querés es entender al otro. Es que el otro empiece a sentir que vos lo entendés. En toda negociación le da mucha importancia a la interacción que hay y al descubrir los no. Él le da más importancia y tenemos que pensar en esto. Darle más importancia a los no que a los yes, que a los sí. ¿Por qué vos decís? Bueno, ¿y por qué? Porque los no es cuando la persona mantiene control. Vos decís, ¿cómo es esto? Sí. Si una persona te da un no, la persona se mantiene en control. Si la persona te da un sí, hay dos opciones. Sí, cállate. O sí, déjamelo ver. Pero, ¿quién se queda tranquilo? ¿No? El otro ya está harto. Pero cuando te da un no, sigue enganchado. Dice, no, a ver. O, por ejemplo, con tus hijos. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Vos decís que sí a todo? O cuando te hacen una pregunta, no, no, para, para, para. A lo mejor, a lo mejor la respuesta es totalmente sí. Pero, ¿por qué decimos que no? Porque necesitamos mantenernos en control. Necesitamos más información. Necesitamos coordinar más. Necesitamos ver. Necesitamos entender. Necesitamos procesar. Entonces, ahí está. De las grandes ventajas. Yo, como negociador, me preparo para estar en la mesa para preguntar. Y voy a seguir un proceso bien simple. Bien simple. Lo único que tengo que hacer es comprender. ¿Qué tengo que comprender? La necesidad. Que todo el mundo la habla. La habla. Pero empiezo a ver más en detalle por qué. Y tengo que comprender el problema. Supongo que yo estoy negociando yo soy tu agente y estoy negociando que compres una casa. Sí, yo voy a entender enseguida que la necesidad es comprar una casa. ¿Y por qué la querés comprar la casa? Porque la casa tuya está chica. Porque querés tener una casa mejor que tu socio. Querés tener una casa mejor que tu suegro. Querés tener una casa... O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Te estás divorciando? ¿Cuál es el motivo de eso? Ese problema es lo que te va a dar la posibilidad realmente de planear. No que estemos continuamente y siempre planeando lo mismo. Planeando lo que ya nos dijeron. No. Tenemos que trabajar con la persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!